Si ya saben cómo, cómo, ¿pa' qué me invitan sabiendo que tengo mucha hambre? Oye, ¿tienes hambre? Prueba esto ¡Little Beijing! ¡No manches, hijo! ¡Qué buena está esta comida! Oye, 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 mando, no manches, ¿por qué estoy hablando así? Porque acabas de probar comida oriental hecha por un corazón mexicano Oye, mando, ¿sabes que sí tendrán micheladas? ¡Claro! En Little Beijing el ambiente es familiar y en nuestra barra contamos con ricas y deliciosas micheladas ¡Ira, ira, 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 mando! ¿sabes que tú me estás tomando el pelo, ¿verdad? Y ¿sabes que a dónde dices que tengo que ir? Estamos ubicados en el 910 Lead Duty Boulevard El Guintexas, ordena ya al 512-278-8069 ¡Te esperamos y disfruta de Little Beijing! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera detrás!